El equipo Segreyes es la transición lógica a la modernidad. Lo fue con la llegada de ginecólogos de mucha experiencia. Y ahora vienen jóvenes doctoras que dominan todas las técnicas modernas al uso en nuestra especialidad. Nos vamos a encargar prácticamente de toda la atención ginecológica y obstétrica que corresponde a nuestra especialidad. Chequeos de salud, ginecológico normal, adolescentología, vamos a tratar a nuestros pacientes más jóvenes. Tenemos también una unidad de oncología ginecológica, vamos a hacer una detección, vamos a intentar realizar una detección precoz de todos los cánceres que puedan afectar a una mujer. Cáncer de cervix, cáncer de endometrio, cáncer de útero, sarcomas, cáncer de mama y ovario. Tenemos también una amplia área de diagnóstico prenatal. Para ello contamos con los mejores equipos de ultrasonidos que hay en el mercado. Realizamos ecografías de antidefinición, ecografía morfológica, pruebas diagnósticas invasivas y no invasivas. Y bueno, tenemos el área de reproducción que está con el doctor Ramón Vilar, pues es uno de los máximos exponentes de Galicia en cuanto a ese tema se refiere. Disponemos de un equipo con amplia experiencia y nuestros éxitos nos avalan. Disponemos de todos los tratamientos que existen en la actualidad en el ámbito y en el campo de la reproducción humana. Son tratamientos protocolizados y personalizados a las necesidades de cada paciente. Contamos con dos unidades de quirófano totalmente equipadas, con la última tecnología disponible en el mercado, con un fabuloso equipo de anestesiólogos, con una unidad de reanimación y con una central de esterilización que nos hace totalmente independientes. Es muy satisfactorio que una mujer venga aquí por la mañana en ayunas y se pueda ir a su casa a comer con su cirugía hacha. Es una clínica muy bien dotada, con grandes profesionales, un gran equipo, un equipo joven, es una apuesta de futuro. Hasta ahora lo que veníamos haciendo era atender solamente pacientes privadas. Ha llegado el momento de abrirnos a todas las compañías de seguros. Una apuesta por la renovación, apuesta por la modernidad. Las mujeres de Galicia tienen que venir a conocernos porque tenemos un gran equipo. Puede que haya otros, pero desde luego ninguno mejor ni con tanta ilusión como el nuestro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.